Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos presentes, hay gente en sala, estamos transmitiendo por Facebook Live y seguramente a lo mejor tú la vas a estar viendo ya grabada. Lo importante es que el día de hoy nos concentremos a escuchar esta información que creo que va a ser muy importante para ti. Hoy me estoy concentrando en explicarles de una manera muy sencilla cómo pueden construir algo propio y cómo les podemos enseñar a vivir 100% de negocios digitales. Primero, felicidades, porque si estás aquí conectado es porque eres un ser humano comprometido. Me refiero a que podrías estar haciendo otra cosa, podrías estar viendo Netflix, podrías estar realizando otras actividades y no es así, estás hoy conectado porque te quieres hacer responsable de tus finanzas. Así que eres una persona responsable y aparte un agente de acción porque a mucha gente se le invitó, incluso en vivo o a ver este video y no lo han reproducido. Entonces, si tú ya me estás escuchando, eres una persona de acción y eres una persona de liderazgo, ¿ok? Ahorita lo que yo te quiero platicar es cómo luego de cinco años, hemos decidido trabajar contigo en todo lo que son negocios digitales. Me imagino que ustedes están viendo el video, ¿verdad? Creo que sí lo están viendo. Fíjense que existimos más de 400 millones de personas que vivimos de negocios digitales. Si tú te enfocas cuatro años en construir de manera profesional una red de mercadeo, tendrás en corto plazo un negocio que va a superar cualquier empleo directivo, pero con la ventaja de que es sin tu presencia física. Solo hay que aclarar que tienen resultados quien se enfoca en volverse autoridad en el tema. ¿Qué es esto? En que te vuelvas experto, ¿ok? Que tengas credenciales de autoridad para que la gente voltee a verte. Acuérdate que a la gente le gusta trabajar con el experto. No le gusta trabajar ni con el amateur ni con el que no vas a ser parte importante para él. Y te lo digo por esto, porque hay personas que me dicen es que yo lo voy a hacer en mis tiempos libres. Entonces, cuando invitan personas, imagínate que voltean y dicen lo que pasa es que Chuchita solo lo está haciendo en tiempos libres. Yo no quiero eso. Yo quiero a alguien que de verdad me ayude a llegar a los altos niveles. Entonces, por lo regular, te van a decir que no. ¿Por qué? Porque obviamente no les estás demostrando esa incondicionalidad y ese profesionalismo y esa intencionalidad de que tú lo estás haciendo de manera profesional y que esto es tu prioridad. La gente siempre va a buscar unirse o asociarse con el experto. Yo te voy a platicar cómo dos profesionistas sin tiempo por el empleo que teníamos tan absorbente, pudimos arrancar una comunidad que hoy por hoy somos más de mil personas, ¿ok? Que enseñamos a que puedan vivir libres financieramente. Tú, al pertenecer a Momento 21, aprenderás a distinguir la diferencia entre ser un emprendedor autoempleado y un empresario digital. Vas a ampliar tu contexto financiero. Vas a conocer cómo entre más valor aportes a las personas, entre más des tú de desarrollo personal, tus ingresos crecerán de manera proporcional. También aprenderás a comunicar claramente la transformación que otorga realizar un negocio en Network Marketing y te volverás un agente transformador y ayudarás a muchas personas. Serás ese apoyo de contención que necesitan para sacar ese potencial que ya traían dentro. Hoy, primeramente, te voy a platicar un pequeño tema. Es como la introducción de todo lo que son negocios digitales. Es que sepas la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual. También al ingreso residual se le llama ingreso pasivo. El ingreso lineal es aquel ingreso que nos dan cuando tenemos un empleo o un autoempleo. El empleo no necesito explicarlo. Ya sabes, hay una subordinación, hay un jefe, te pagan un salario cada 15 días o cada mes y tienes un horario y un lugar de trabajo. Eso nos queda todos claros. El autoempleado es aquella persona que depende de su presencia física para generar dinero. Te voy a poner tres ejemplos. El doctor. Un médico abre su consultorio y empieza a recibir y a revisar a los pacientes o un psicólogo atiende a las personas y digamos que después de que él da su servicio, entonces le pagan. Eso es un autoempleo. A fuerza necesita de su presencia física para generar ingresos. Hay gente que me dice, oye, yo tengo un negocio. Tengo taquerías. Tengo tres taquerías. Entonces, yo soy dueña de negocio. A ver, yo siempre les hago tres preguntas. ¿Requiere de tu presencia física? No, claro. Yo tengo que abrir, yo tengo que cerrar, yo tengo que hacer arqueo de caja. Yo soy la que autorizo facturas. Yo soy la persona que paga proveedores. Yo soy la que firma en hacienda. Digamos que si falta alguien, yo tengo que entrarle al quite y picar carne. Ah, ok. Entonces, no eres dueño de negocio. Todavía eres autoempleado porque tu negocio no funciona sin ti. ¿Ok? Entonces, hay que saber distinguir eso. ¿Vale? Todo lo que requiera de tu presencia física es un ingreso lineal. Ajá, ya sea empleado o autoempleado. Y otra cosa, si tú estás subordinado o hay un tope económico, me refiero a que dicen, ay, yo soy cirujano plástico. Ah, ok. Pero entonces, pues, obviamente el día tiene 24 horas. O sea, un día no tiene más de 24 horas, ¿cierto? Entonces, pues, no puedo hacer más de cinco operaciones porque cada operación dura un cierto tiempo. Entonces, no puedo hacer más de cinco operaciones porque el día solo tiene 24 horas. Ok. Entonces, siguiente característica. Estás a un tope económico. Otra característica es que dependes de un horario. Si yo quisiera poner una tortillería, mi tortillería no funcionaría de 12 de la noche a 6 de la mañana. ¿Correcto? Forzosamente hay un horario en donde creo que podría funcionar. Entonces, hay que checar muy bien eso porque la gente cuando quiere o está desesperado en esa necesidad de generar ingreso, cae en esta controversia, que no sabe distinguir entre un ingreso lineal y un ingreso residual. Yo cuando empecé a investigar, y te lo dejo de tarea, investiga qué son ingresos residuales, qué son ingresos pasivos, cómo puedo vivir de ingresos residuales, de verdad, de verdad, la vida te va a cambiar por completo. ¿Ok? Ahora, ahorita te voy a dar un pequeño resumen. ¿Qué es esto de vivir de ingresos residuales? Un ingreso residual es cuando eres dueño o socio de un sistema automatizado que trabaja con y para ti, que no requiere de tu presencia física y que prácticamente tú no trabajas por dinero, sino que el dinero, ¿ok? Se invierte en herramientas o se invierte en técnicas, habilidades, plataformas, y esas herramientas, o sea, digamos, el dinero que invertiste en eso, trabajan para ti. ¿Ok? Eso es tener un negocio de ingresos residuales en donde no requiera de tu presencia física, en donde no haya un tope económico y donde no dependas de ningún horario. Te voy a dar dos ejemplos de ingresos residuales. Imagínate que yo voy a escribir un libro y entonces duro dos años escribiendo. Obviamente en lo que escribo no gano nada. Me encuentra un inversionista, un editorial, empieza a repartir mi libro, se empieza a vender y me empiezan a dar las regalías. Yo ya sin hacer nada, como yo ya construí dos años mi libro, entonces ya solamente me empiezan a llegar los ingresos pasivos. Otro ejemplo. Construyo un edificio de 10 departamentos y a lo mejor me tardo 10 años en juntar el dinero, en construir los departamentos y todo. Pero después de esos 10 años, yo solamente empiezo a recibir las ganancias de las rentas de esos departamentos. ¿Sí? Más o menos vamos captando la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual. Ahora, otro ejemplo de ingresos residuales es construir una red de mercadeo. Ahora, Oriflame es una empresa que te permite vivir de ingresos residuales. Aparte, es una empresa 100% digital. Es de origen sueco y eso nos da una tranquilidad increíble porque todo el mundo sabe que Suecia es el país número uno a nivel global, el país más ético de todo el mundo. Es una empresa respetable que tiene 55 años de prestigio, ¿ok? Siendo una empresa 100% sustentable con distribución de muchas tecnologías de investigación científica y pruebas clínicas y que está Oriflame presente en más de 60 países. Y algo muy importante que tienen todos sus productos, tienen el sello NOGIMEO. ¿Qué es ese sello? Es el sello que te garantiza que ningún producto, ni cutáneo, ni tomado, tiene ningún modificador genético. ¿Ok? Otra característica es que nosotros no le compramos a proveedores. ¿A qué me refiero? A que nosotros nos asociamos y somos dueños de fábricas propias para que entonces el producto esté más accesible para ti. Tú aquí, en Oriflame, puedes generar un código de acceso a la plataforma completamente gratis. Con ese número, ah, puedes ser un consumidor inteligente y comprar en línea, sin intermediarios, desde un artículo, a precio fábrica, pero desde un artículo hasta lo que tú requieras y necesites. Aquí, un consumidor no tiene compra mínima ni compra obligada. ¿Ok? Punto número dos. Ese mismo número, tú lo puedes utilizar para tener una tienda online y distribuir en todo el país artículos de la empresa o, si tú así lo deseas, pueden ser entregados por ti. Yo siempre les digo, aprovechen la opción de que la empresa esté entregando por ti. Esa es una opción dos, tener una tienda digital, tipo Amazon o Mercado Libre. Y opción número tres, entrena y coachea liderazgos y enfócate al reclutamiento y desarrollo de capital humano y capacita equipos poderosos y la empresa te repartirá las ganancias contigo de las ventas generadas en la plataforma. ¿Ok? Entonces, yo voy a generar mi número de socio de Oriflame. Eso me queda claro que es gratis. Yo decido qué hacer con ese número de socio. Puedo solamente consumir, puedo comercializar o bien puedo entrenar y coachear capital humano. ¿Ok? Recuerda, el primer paso de todos los socios, ¿sí? Hay que saber qué es hacer Oriflame y qué no es hacer Oriflame. ¿Qué no es hacer Oriflame? No es, este, es que yo no conozco mucha gente. No te preocupes. O sea, Oriflame no necesita que tú hayas conocido gente en tu pasado. Punto número dos. Hacer Oriflame no es mostrar un catálogo, no es entregar productos de mano en mano y no es andar cobrando. ¿Ok? Oriflame no es invertir dinero, tus ahorros, en productos para revenderlos en un futuro. ¿Ok? Oriflame no es visitar gente en sus casas. De hecho, es algo que yo siempre les he como... recomendado a nunca hacerlo y casi tirar a prohibirse porque dentro de un profesional de network marketing está prohibido visitar las casas de las personas porque estás acudiendo a su territorio y se van a sentir con poder y te van a decir que no. Entonces, Oriflame no es visitar a gente en sus casas. Nunca. ¿Ok? Y Oriflame no es reclutar vendedoras tampoco. ¿Ok? Esto no es Oriflame. Te voy a decir que sí es Oriflame. Es consumir. Tener acceso a la plataforma de manera ilimitada para comprar artículos con descuentos desde un 30 hasta un 66% sobre artículos de la página. Incluso este descuento se aplica sobre ya productos rebajados. Así que puedes comprar desde una A o pedir al 01800 y te llegará en tres días hábiles. Voy a volverte a recordar sin mínimo de compra y sin compras periódicas obligadas. ¿Qué sí es hacer Oriflame? Hacer Oriflame es que si a ti te gusta la ganancia inmediata entonces ese descuento que te estás ahorrando porque acuérdate que hay descuentos sobre descuentos ese descuento que estás obteniendo por ser socio podría ser tu ganancia al comercializarlo. Tú haces tu orden desde tu número de socio lo direccionas al domicilio que quieres que le llegue a la persona la persona te transferirá o pagará y tú le darás Enter para que le llegue a su domicilio y todo desde la comodidad de tu casa solamente con tener un celular o un ordenador con internet así de sencillo o también que es lo que yo hago y lo que yo les recomiendo que es donde se generan las verdaderas ganancias donde se genera la verdadera libertad financiera es construyendo un negocio digital haciendo Network Marketing ya que al hacer tu social selling solo recomiendas lo que ya probaste o usaste y entonces tú vas a platicar de una manera orgánica y honesta tu experiencia de lo que tú ya has usado va a haber gente que te va a preguntar oye yo no sabía que existía un mega tres sueco ¿cómo lo puedo comprar? ¿tú lo vendes o qué? y mi respuesta inmediata siempre es no pero te puedo compartir un link para que puedas tener mi mismo descuento uy la gente está muy fascinada porque dicen si ella siempre compra ahí o sea hay que tener un muy buen descuento claro que quiero ese link para contar con ese mismo beneficio que ella tiene entonces yo le mando un link personalizado para que esa persona genere un acceso y pueda gozar de los beneficios de compra online sin intermediarios sin mínimo de compra a precio fábrica y la empresa como yo le mandé un link que al final viene a mi número del socio la empresa sabrá que compró gracias a mi recomendación y la empresa paga un porcentaje de las regalías de lo que se vendió en su plataforma ¿por qué? porque gracias a ti esa persona pidió ¿ok? recuerda cada artículo tiene un valor monetario claro un perfume tendrá un costo de 300 pesos un omega 3 ahorita que estamos a finalizar 2022 está ahorita en 299 y así diferentes artículos tienen diferentes montos ahora imagínate que tú compraste un set wellness ahí puse los ejemplos un set wellness con mi cajita de wellness pack y mi shape y yo hice 114 puntos y le platiqué a Carmen y Carmen compró ese set que estaban este de promoción y que a ella le costó 1200 pesos el de shampoo acondicionador crema desodorante omega a ella le costó 1200 todo ese set pero le generó 75 puntos y le platico a Leti y Leti compra un set wellness y entonces ese set wellness a lo mejor da otros 100 puntos y a lo mejor le platico a Patty y Patty hace 15 puntos porque compró solamente un acondicionador a lo mejor y todo lo que la gente está comprando en la plataforma a mí me la suman y cada 21 días se pagan las regalías generadas si se acumulan de 200 a 499 puntos en ese periodo de pago a mí me están pagando el 3% de las ganancias si se juntan de 450 puntos a 899 puntos se paga el 6% de las regalías es un aproximado entre 400 y 800 pesos de ganancia muy buenos yo con 800 ya pagué la luz el agua este y a lo mejor no sé al señor de la basura este ahora ¿qué pasaría si en lugar de acumular esos 800 puntos se acumulan entre 900 y 1799 puntos? la empresa te va a pagar el 9% de las regalías que es un aproximado entre 1000 a 1900 pesos muy buenos ya en ese punto ya tu pedido prácticamente es gratis ok porque a lo mejor recibes 1500 y tu pedido de consumo son como 1300 entonces pues ya prácticamente con tu ganancia pagaste tu pedido y todavía te quedaste un buen para ti ahora si tú acumulas en ese periodo de pago de 21 días de 1800 puntos a 2999 puntos la empresa te paga el 12% de incentivo monetario que sea aproximadamente entre 2000 y 3000 pesos ok si tú acumulas de 3000 puntos a 4999 puntos aproximadamente estás recibiendo depósitos de 3500 a 5000 puntos ok ahí te pagan el 15% y si tú acumulas de 5000 puntos a 7499 te pagan el 18% que son aproximadamente de 5500 pesos a 7500 pesos ahí ya estás superando el ingreso de cualquier profesionista recién egresado ok entonces esas ganancias nos las depositan cada 21 días va a haber otras personas y otras empresas que te van a decir oye espero 100 puntos es mucho y te voy a explicar por qué yo conocí a una persona de una compañía voy a omitir el nombre en donde 50 puntos para él eran 5000 pesos o sea era increíble era carísimo ok y pues obviamente cuando yo les digo 100 puntos pues piensan que hay que hacer compras de 10 mil pesos y no es así siempre tienes que preguntar qué valor tiene el punto entre más bajo sea el valor del punto es mucho mejor ok nuestro valor en puntos es de 16 pesos ajá entonces y hay paquetes te digo de huelves en donde te dan 45% más puntos ok entonces ese dato es súper importante que lo tengas al cierre de cada campaña donde las campañas duran 21 días y tú tengas más de 7500 puntos te van a pagar entonces ahora el 21% de las regalías que es un aproximado de entre 15 mil y 18 mil pesos de las regalías de todos los compradores que se generaron gracias a tu recomendación yo creo que ya cuando la gente está recibiendo de 15 mil a 18 mil pesos cada 21 días creo que ya puede empezar a despreocuparse de muchas cosas ¿sí? porque yo me acuerdo que mi esposo como gerente general genente general de producción en una planta automotriz según tenía un salario nominal de 50 mil pesos mensuales pero con todo lo que le quitaban ok le quedaban libres como 35 35 al mes entonces imagínate aquí ser un 21% y recibir 18 mil pesos cada 21 días es increíble o sea entonces créeme que sin las responsabilidades y el agobio de una gerencia ahora si es tu pasión capacitar y desarrollar personas y si siempre buscas potencializar los talentos y ampliar el contexto de la gente yo te invito a que empieces entonces a caminar en esta escalera del éxito en donde si tú desarrollas a dos personas al 21% estás recibiendo depósitos de cada 21 días de 20 mil pesos y si te mantienes así con tus 221 un cheque extra de 2 mil dólares extra a tus regalías que te están pagando pero si desarrollas a tres personas al 21% estás recibiendo depósitos de 30 mil pesos cada 21 días más un cheque de 3 mil dólares si tú desarrollas a cuatro personas al 21% estás recibiendo 40 mil pesos cada tres semanas y un cheque de 4 mil dólares y si tú estás desarrollando seis personas al 21% estás recibiendo 60 mil pesos cada 21 días y un cheque adicional de 6 mil dólares si te sigues manteniendo puedes seguir o sea tú puedes seguir desarrollando liderazgo si llegas a 12 personas que estén al 21% estás ganando más o menos 120 mil pesos y un cheque de 30 mil dólares entonces créeme que si tu pasión es capacitar y desarrollar talento humano también esta puede ser una muy buena opción para ti yo cuando descubrí esto a mí me encanta capacitar a las personas yo a veces digo a veces tengo tanta experiencia que he vivido en muchos sentidos en muchos personal emocional laboral psicológico de liderazgo o sea de verdad he vivido tantas cosas que quiero mi experiencia poderla compartir y dejar un legado en el mundo entonces que padre que eso que es mi pasión se pueda convertir en mi forma de poder vivir y vivir de esto ok ahora hay muchos regalitos ok solamente por consumir o recomendar por ejemplo si tú en la campaña pasada hiciste un pedido y ahorita vuelves a pedir te puedes llevar estos lentes que son categoría 3 tiene filtro V y VBA de 400 y todo si hiciste pedido la campaña pasada ahorita estamos en noviembre del 2022 este y si vuelves a hacer o a repetir compra te puedes llevar esos ahora no te preocupes si este video lo estás viendo en diciembre o en enero o otro mes no te preocupes siempre hay premios siempre hay regalos yo solamente te estoy diciendo que hay ahorita para que te des una idea de cuáles son los regalos solo por consumir y si tú en lugar de hacer un pedido solo de 2 3 cosas haces un pedido de 100 puntos o sea pides a lo mejor tu wellness pack ¿no? este entonces si haces 100 si hiciste 100 puntos la campaña pasada y 100 puntos esta campaña o al menos 75 te llevas gratis esta es una cobija pero en forma de sudadera está padrísima pues es una cobija pero en forma de sudadera entonces está riquísima para poder sentarte a ver la tele ahora que viene diciembre ahora que vienen las vacaciones con tu familia este bol de palomitas pelis este y pues está ideal ¿ok? y te la van a dar gratis por haber comprado la campaña pasada y por comprar esta campaña en semana 1 o sea hasta mañana viernes que ahorita estamos en noviembre pero no te preocupes si estás viendo este video este en otro mes ¿ok? porque siempre va a haber regalos ¿qué sí es hacer Oriflame? sí es hacer Oriflame es de verdad poder viajar hacer nuevas amistades ampliar el contexto de las personas eso sí yo te voy a decir no necesité conocer gente antes pero a partir de que yo dije sí Oriflame mi cometido era encontrar en qué podía ayudar a la gente ¿ok? brindarle la solución e invitarlo a que lo pudiera cumplir o solucionar entonces está padrísimo porque se volvió mi estilo de vida o sea yo voy por la vida literal y si yo veo que alguien necesita ayuda sin querer o sea de manera natural lo hago hoy estaba caminando fui al banco y afuera de el banco había una señora vendiendo como como semillitas y estaba con su hijo y una señora humilde y entonces vi que tenía un celular y no lo sabía voltear como que agarraron el internet de ahí se los dieron y quería ponerle como una película en youtube una caricatura a su hijo pero lo volteaba el teléfono y lo volteaba y no se podía hacer cuenta que la película se veía volteada y yo dije ah nada más tenemos que rotar la pantalla o ampliar el video y entonces el niño estaba llorando porque lo tenía que ver así la película y entonces me acerco y le digo ¿me das chance de ayudarte? y me dijo ay sí por favor y entonces agarró su teléfono le roté la pantalla este le amplié el video y ya se lo puse para que su niño viera la caricatura y dijo gracias y le dije no 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 hay de qué de verdad que es increíble como no puedo pasar en la vida o sea en la existencia de mi día a día ya no puedo pasar sin ver que alguien necesita algo y poderle brindar una solución eso sí es Oriflame Oriflame es brindarle solución a la gente es utilizar tu experiencia y tu vida para que la gente pueda crecer financieramente y personalmente Oriflame es viajar es conocer el mundo de manera gratuita Oriflame es encontrar personas en las que tú puedas dejar un legado este y de verdad felicidades por tomar la decisión de estar viendo el día de hoy este video si es grabado o ahorita si los que están en vivo porque de verdad para mí creo que es indispensable que la gente pueda entender que cada uno es responsable de su realidad ok tienes que encontrar eso que te apasiona eso que tanto sueñas eso y cumplirlo no detenerte hasta cumplirlo porque eso le da el ejemplo a tu familia tus hijos a las personas que te rodean que uno siempre tiene que hacer las cosas hasta llegar a las metas que se proponen y es un ejemplo de vida increíble espero que te haya servido esta pequeña explicación contacta a la persona que te mandó este video y si te interesa formar parte de nuestro proyecto de nuestro equipo o ampliar más información no tienes ya dudas anotadas para que me las hagas este de verdad dile a la persona que te mandó este video oye tú eres parte del equipo de Momentum 21 Eugen y Víctor están en el equipo con ustedes y si te dice que sí entonces dile ya adelante este quiero registrar ok como puedes comprobar este que estás en nuestro equipo o conmigo con Víctor y con toda la gente que está con nosotros en la red es muy sencillo pídele a la persona que te invitó que me dé este que te dé mi número este y puedes mandarme un whatsapp te parece entonces pues bueno si alguien de las que están aquí que me pudiera compartir de todo esto que escucharon que fue lo que más les gustó me ayudaría muchísimo por mi parte yo voy a dar por terminada la transmisión en vivo en Facebook y la grabación pero recuerda estamos a un click a un whatsapp de poder resolver tus dudas así que felicidades y bienvenidos a Orifio un lugar donde puedes verte y sentirte bien pasarla bien y ganar dinero que tengan una excelente tarde